Es el lanzamiento oficial, el sorteo de esta edición número 26 del torneo de Atlético de Rafaela, que es una marca registrada ya para la ciudad y para el país, el torneo Sueño Celeste, el torneo más grande del país. La realidad es que es un torneo que sigue creciendo a paso gigantado, tenemos nuevamente más de 6.000 chicos, hay 18 provincias del país que van a estar representadas en este torneo, hay más de 140 clubes, 362 equipos, van a estar los 5 clubes grandes, Boca River, Racing, Independiente, San Lorenzo, hay equipos del exterior, de Bolivia, de Paraguay, de Uruguay, o sea que es un torneo que tiene netamente un carácter internacional, que es lo que lo jerarquiza también, y bueno, seguramente va a haber otra sorpresa que van a ir viendo del 17 al 21 de agosto. Las expectativas son muy buenas, porque te repito, sigue creciendo este torneo, la gente nos sigue eligiendo, es un torneo que prácticamente, por más que suene un poco exagerado lo que digo, tiene niveles casi de excelencia, muy organizado, es un torneo competitivo, donde la gente la pasa muy bien, se divierten mucho, se hacen amigos, y eso es lo que nosotros estamos buscando en este club, que los chicos hagan relaciones y que el club siga creciendo también. La verdad que es un placer asistir al evento, particularmente desde siempre que venimos a Sueño Celeste, es un torneo que nosotros lo tenemos muy presente, porque venimos con todas las categorías, Atlético siempre nos recibió muy bien, es un torneo que está en un nivel superior al resto, con lo cual eso hace que sea muy motivante para los clubes de la zona participar, porque te encontrás con equipos de primer nivel de toda la Argentina. ¿Cuál es la diferencia entre este torneo y otros que seguramente deben ustedes participar? ¿Qué lo hace diferente, especial? Lo que lo hace diferente a Atlético, a Sueño Celeste, es el nivel de competencia que hay. Como te dije antes, vos venís acá y te encontrás con equipos grandes de distintas provincias. La verdad que hay pocos torneos con el nivel que se manejan acá. La verdad que te sirve mucho a vos para medirte cómo venís laburando en la temporada. Nosotros siempre tenemos un dicho que es que Sueño Celeste, independientemente de lo que es la parte competitiva, que si nos ponemos a analizar, gana solo uno, compiten más de 300 equipos. Nosotros lo que decimos es que los chicos se llevan experiencia de Sueño Celeste, una experiencia de vida, porque tienen la posibilidad de compartir un fin de semana todo fútbol con un montón de chicos de otros países, de otras ciudades, de otras provincias, que hacen que realmente sea una experiencia de vida y que sea un recuerdo inolvidable para lo que es el fútbol y de acá en adelante, para lo que es su vida en sí. Yo creo que Sueño Celeste tiene una conjugación de muchas cosas. Por un lado, un predio, nosotros tenemos un predio que hay muy pocos en el país, como el predio que tiene Atlético de Rafaela para hacer Sueño Celeste. Por otro lado, el nombre que ya tiene Sueño Celeste por sí, que hace que los equipos estén interesados año tras año a venir a participar del torneo. Y después creo que también hay toda una mística atrás de lo que es Sueño Celeste, que hace que la unión y la conjugación entre deporte, amistad, los chicos y la ciudad en sí, sea un torneo que realmente es reconocido y de hecho es reconocido como un evento de la ciudad. Acompañando a una enorme cantidad de gente que trabaja para hacer posible este Sueño Celeste, encabezado por su presidente, Diego Kurganoff, y la verdad que agradecerle, porque le dan a la ciudad un evento de importancia dentro de esta ciudad turística de eventos que venimos planteando. Este es un evento en donde trabaja mucha gente porque vienen muchos chicos, muchos padres, muchas delegaciones. Es un evento de trascendencia nacional y también internacional, y que además mueve la actividad económica durante esos días. Así que orgulloso de poder estarlos acompañando. ¿Cuál es el aporte específico que hace la municipalidad a este evento? Bueno, logístico, económico, bueno, hay varios puntos en donde nosotros trabajamos con varias áreas, pero en definitiva para esos días la municipalidad, como lo es, por ejemplo, para el turismo de carretera, pone mucha gente también a trabajar para que la ciudad pueda estar de la mejor manera para acompañar en el evento. El trabajo de ellos es adentro, el nuestro es afuera, y también es en todo el preparado de los alojamientos, en los traslados, en la llegada de la gente, acompañar y vincularnos con las instituciones, bueno, todo lo que van necesitando también de infraestructura, luminaria, bueno, la verdad que yo te diría un entramado de temas que se necesitan trabajar conjuntamente en una organización de un torneo tan importante como este. ¡Gracias!